Ese fue el momento que Paula Figueroa, una joven de tan solo 17 años de edad, fue arrastrada por la corriente del Arroyo del Garabato, en la colonia Santa Ana Tepetitlán en el municipio de Zapopan, y desde entonces por aire, tierra y agua ha sido buscada por los cuerpos de emergencia y sus familiares. A dos días del trágico hecho, este viernes se reanudó la busca iniciando desde la presa de Las Pintas, subiendo agua arriba hasta llegar al entronque del Arroyo Seco, donde los elementos de distintas corporaciones se colocaron en puntos estratégicos y así encontrar una señal de vida de Paula. Tenemos actualmente un estado de fuerza de 110 elementos, están participando hasta el momento personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, de San Pedro Tlaquepaque, de El Salto, la unidad estatal de la propia coordinación de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. En estos momentos van arribando 40 efectivos de la Guardia Nacional, que los vamos a distribuir también estratégicamente. La búsqueda es compleja, y a pesar de no haberse registrado lluvias intensas durante las últimas horas en la zona poniente, el riesgo es latente. Los elementos requieren de equipamiento especial para evitar un accidente. El día de hoy hemos tenido algunos nublados, no tenemos presencia de lluvia en ninguna parte hacia el poniente, lo que es la parte aguas arriba de tanto el cauce del Arroyo El Seco y el Garabato, entonces eso nos ha favorecido hasta el momento. Fue antes de mediodía que las alarmas se encendieron en el Arroyo de las Pintas, a la altura de la Colonia Ojo de Agua en San Pedro Tlaquepaque, tras la realización de un hallazgo. Fue con maquinaria pesada que personal del CIAPA, mientras realizaban la búsqueda de Paula, hicieron el hallazgo de restos humanos. Por un momento todos pensaron lo peor, se trataba de un brazo humano, pero las autoridades municipales informaron que la extremidad correspondía a un hombre. Pasan los minutos, las horas y los días.